Pepito Medel, tu nombre es de una tradición en el pujilismo nacional y mundial, descendiente del gran José Medel el Biclacoche. Sí Héctor, buenas noches, así es, pues es un orgullo para mí tener este nombre y seguirlo poniendo en alto dentro del box, porque a la vez es un compromiso muy grande también que tengo con mi padre, que descanse en paz. Pues aquí estamos echándole ganas. Pepito, ¿cuántos años son ya como referee? Mira, de referee amateur empecé desde el 85 y profesional empecé en el 2010. Ya, 30 años en resumen. Más o menos, sí. Y toda una herencia. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu papá? ¿Qué enseñaste a tu profesor para el boxeo? Bueno, pues recuerdo mucho sus consejos, sus consejos que me daba, pues que fuera humilde, que fuera derecho, que fuera correcto, ¿no? Con la gente, que fuera respetuoso. Bueno, así como era él, porque solamente así va haciendo uno buenas amistades y llega uno muy lejos. Ser bueno, ¿no? En pocas palabras. Pepito, pero bueno, también tienes tu personalidad y tú has aportado lo tuyo, que te abajo, que tu papá fue un gran muchachor y tú eres un gran referee también. Bueno, pues gracias por lo del gran referee. Pues trato, trato de hacer cosas poco a poco, ¿no? Ir aprendiendo de mis compañeros, que pues también todos aprendemos de todos. Ellos de mí, yo de ellos y así vamos, ¿no? Y esto pues es una carrera bonita, larga y pues sí, uno de mis sueños es llegar a trabajar en Japón, donde fue mi padre muchas veces a pelear. Pepito, pues algo que tú quieras agregar. Pues no, nada más gracias por este detalle, esta entrevista que me haces. Y estoy muy agradecido con la comisión, con el consejo, que me han dado chance de seguir adelante y pues saber seguir aprendiendo. Muchas gracias, José Medel, por tus palabras para el consejo que me informe. Muchas gracias. Muchas gracias.